No digas nada, no me digas te quiero Suéltate el pelo con la vista del mar Ya nos vimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara angelical Ese cuerpo mamacita solo me incita a petar No me digas te quiero Suéltate el pelo con la vista del mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara angelical Ese cuerpo mamacita solo me incita a petar Soy la vista, la que se ve cuando te despista Yo soy egoísta, no quiero compartirte esta noche Hasta que no te lleve a mi hotel En la bicoterreamos, te agarré por el pelo Y yo te estaba soltándote Tú sabes lo que vamos, no digas te amo Y por dime THC, ese filico yo no lo pasé Arrebatas y te pierdes en el taller Y impresiona todo lo que me haces No digas nada No me digas te quiero Suéltate el pelo con la vista del mar Ya nos vimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara angelical Ese cuerpo mamacita solo me incita a petar No me digas te quiero Suéltate el pelo con la vista del mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara angelical Y tú estás por llegar Ese cuerpo mamacita solo me incita a petar Desde el salino de la plaza Yo estaba en el barrio, iba pa' la casa Ey, te aprecié una cancha Estaba prendida y ya estás borracha No sé qué te hicieron Te miré a los ojos del filipa el cenicero Si no te lo digo aquí, yo lo tuiteo Te veo machima cada vez que te veo Mami, rompela Si usted gusta, le cojela Esta tienda ya está por cerrar Pues lo que te dije cuando tú y yo ya estábamos faros Te besito pa' eso te como Y me dices a ver qué hacemos de todo Si ellas son Quiero lo verdad que somos 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 Te llevo al cielo nada más intenso Y te gusta el color mucho que te muevo Y si tu amiga te pregunta qué somos No digas na' No me digas te quiero Suéltate el pelo con la vista del mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo y te está por llegar Hace rato que soñé con esa cara americana Ese cuerpo mamacita solo me incita a pecar Féj Emma A la vez En la vez Te veo En la vez Me dices Gracias.